Si tú dibujas un fantasma de esta manera, ya no lo sigas haciendo y mejor sigue estas instrucciones. Con un lápiz dibuja estos tres triángulos y le daremos forma. En la parte de abajo haremos estas blondas. Quitamos los triángulos y delineamos. Descarga el video para que hagas pausas y agregues estos pequeños detalles. Aquí viene lo más importante. Con un lápiz agregarás estas pequeñas líneas. Finalmente agregamos los ojos. Uno tiene que ser más grande que el otro. ¡Y listo! Si quieres más ideas como esta, no olvides seguirme para que no te pierdas el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!